Bueno chicas, hoy voy a mostrarles cómo limpiar dentro de su nevera, aquí está mi nevera, ya la desocupé, saqué todas las cosas y también vamos a limpiar el flitz, fíjense, así está en estos momentos, ahora les voy a mostrar cómo limpiarla para que no agarre un mal olor y quedé súper brillante y linda, aquí tengo dos tazas de agua y le vamos a colocar tres cucharaditas de vinagre y dos cucharaditas de bicarbonato, uno y dos, lo mezclamos, colocamos un pañito y con eso es que vamos a limpiar la nevera, si está muy sucia la podemos lavar con lavaplatos, sacar las gavetas y lavarla, pero como este no es el caso yo lo voy a limpiar así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!